La Comisión Europea, Francisco Fronseca, es un gran honor para mí poder acoger en nuestra casa este evento o encuentro euromediterráneo de mujeres líderes en empresa y política. No es una exageración que este tema consideramos especialmente importante desde el punto de vista de la Comisión Europea y que llevamos en el corazón. La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores básicos de la Unión Europea. Los objetivos estratégicos de la Comisión Europea en este ámbito son muy amplios, pero incluye específicamente la promoción del equilibrio de género en los procesos de toma de decisiones. Ese es uno del tema de hoy. Y no es un secreto que los avances han sido demasiado lentos y siguen siendo lentos en este ámbito, tanto en la política como en el ámbito empresarial, liderazgo empresarial. En 2018, las mujeres representaron a algunos 31,5% de los parlamentarios al nivel de la Unión Europea. Está mejorando, pero todavía la situación es muy lejos del equilibrio deseado, la plena paridad de género. Hay países que han avanzado mucho más lejos, como Suecia y Finlandia, donde las mujeres representan a algunos 46 o 47% en los parlamentos nacionales. En el liderazgo empresarial, el número de mujeres es mucho más bajo. Las mujeres representan 28 de los miembros de los consejos administrativos no ejecutivos de las empresas más grandes cotizadas en la bolsa. Y aquí también existen grandes diferencias entre los estados miembros. Y los mejores resultados se muestran en países que han optado por medidas más vinculantes. Y si consideramos las mujeres en cargos ejecutivos, en las empresas la proporción es aún menor, algunos 18%. Las causas de esta infrarrepresentación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones son múltiples y muy complejas. Pero las razones principales son los estereotipos tradicionales de género y las culturas corporativas creadas y dominadas por hombres. Y la falta de apoyo, claro, de conciliar la vida privada con el laboral. Y además de los aspectos de equilibrio de género y estos hábitos y culturas, la infrarrepresentación de las competencias de las mujeres altamente cualificadas, constituye una pérdida potencial de crecimiento económico. Para que Europa y sus empresas puedan competir con éxito en una economía más globalizada y obtener una ventaja comparativa frente a otras economías, será esencial de movilizar plenamente a todos los recursos humanos. Entonces, ¿qué está haciendo la Comisión Europea en este ámbito? La Comisión está trabajando para poner el tema en la agenda política. Estamos cooperando y apoyando a todos los grupos interesados en promover el equilibrio de género en posiciones de liderazgo. Estamos recopilando, analizando y difundiendo datos y tendencias e información. Estamos trabajando para aumentar la sensibilización y promover el intercambio de buenas prácticas. Y la Comisión también ha establecido algunos objetivos internos de 40% de mujeres en puestos de alta dirección y mandos medios al final de su mandato. Este final de su mandato es este año y en 2018 el porcentaje fue entre 37 y 39%. Estamos cerca, pero no hemos cumplido nosotros tampoco. El enfoque en los cargos no exigido, no. En más concreto, la Comisión en 2012 propuso una legislación para aumentar el número de mujeres en los consejos cooperativos en un 40% en 2020 en las empresas que cotizan en la bolsa. El enfoque en los cargos no ejecutivos está motivado por el objetivo de lograr un equilibrio adecuado entre las necesidades de aumentar la diversidad de género en los consejos, por una parte, y por otra parte, la necesidad de minimizar las injerencias de la gestión diaria en las empresas. Y el enfoque en las empresas cotizadas es motivado por su importancia económica y por su visibilidad. Esta legislación todavía no está aprobada, pero sigue una de las prioridades más importantes de esta comisión. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para mencionar y promover una iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo en España que se llama ¿Dónde están ellas? Es una iniciativa orientada para aumentar la presencia y la visibilidad de las mujeres expertas como ponentes en conferencias y debates. Se trata de evitar estos todo, all-male panels, no podemos reducir el debate a la visión masculina y la voz del 50% de la sociedad. Hasta hoy tenemos algunos 70 firmantes de esta iniciativa, organismos, instituciones públicas, organizaciones empresariales y otras asociaciones. Y para terminar y resumir, necesitamos mejorar la conciencia sobre la necesidad y los beneficios de aumentar la presencia de las mujeres en puestos de toma de decisión en la política y en las empresas de todos los tamaños, en tantos impuestos no ejecutivos como ejecutivos. Iniciativas legales pueden contribuir a lograr algunos objetivos, pero no puede ser el único instrumento. Y este evento que se va a celebrar aquí hoy es una excelente iniciativa que contribuye a profundizar y amplificar el debate en este ámbito y a acelerar el progreso. Con estas palabras, muchas gracias por su atención. Y ahora me gustaría invitar a la embajadora de Finlandia, Tina Jortika-Laitinen, al estrado. Sé que ella tiene una noticia muy bonita para compartir con nosotros. Gracias. Gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias por permitirme decir algunas pocas palabras en esta parte de este encuentro. La igualdad, en su sentido más amplio, es una prioridad para Finlandia y para los finlandeses. También va a ser una prioridad de la presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea en la segunda mitad de este año, que empieza en pocos días. Hablaré más sobre este tema esta tarde en mi intervención. Tenemos una campaña este año para promocionar la igualdad. Esta campaña se llama HAN. HAN es el pronombre en finés, tanto para él como para ella. La lengua finesa no hace distinción entre el masculino y el femenino. Solo hay un pronombre para los dos, que es HAN. Palabra que hemos escogido en esta campaña como símbolo de la igualdad. Es un símbolo por un mundo mejor, donde no se define a las personas por su procedencia, género ni apariencia. Finlandia está entregando reconocimientos a entidades en todo el mundo que representan a la sociedad civil y que han trabajado en favor de la igualdad. En este sentido, queremos entregar una distinción de mujeres para el diálogo y la educación por su gran labor y pro de la igualdad de género en España. Tengo el honor y el placer de entregar este reconocimiento a su presidenta Giovanna de Calderón. Enhorabuena. Muchas gracias, señora embajadora. Es un honor, en nombre de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, todo el equipo le agradecemos mucho esta distinción y estamos profundamente emocionadas. De verdad, muchísimas gracias porque nos da una motivación para seguir luchando en un tema que nos tienen un poco abandonados, esto de la igualdad. Muchas gracias y esperemos que en la presidencia que tenga Finlandia pongamos la igualdad en la agenda. Sí, lo daremos. Gracias. Bueno, pues es que vamos un poquillo a curar, pero vamos a hacer… Yo simplemente, en primer lugar, señora secretaria de Estado, mil gracias por haber venido. Señora embajadora de Finlandia, distinguidas autoridades, amigas y amigos todos de Mujeres para el Diálogo y la Educación. Pues antes que nada, deseo agradecer a la Comisión de la Unión Europea aquí en España por su implicación y apoyo a este proyecto anual que llevamos a cabo. Y también mención especial a nuestros invitados por haber aceptado participar de forma altruista, a pesar de las apretadísimas agendas. Que sepáis que esto se está retransmitiendo en streaming y, bueno, pues se podrá ver más adelante para llegar a todo el mundo. También gracias a todas vosotras por vuestra inquietud y al equipo de MDE, que sin él pues no podríamos hacer nada. Muchísimas gracias a todos. Es para mí un honor y una alegría daros la bienvenida al décimo encuentro euromediterráneo de mujeres líderes en la empresa y en la política. Llevamos diez años ininterrumpidamente llevando a cabo este tema. Y ahora, bueno, pues está en la agenda un poquito, pero hace diez años, acuérdate, no nos miraba nadie. Bien, antes de presentaros en qué va a consistir este encuentro, me gustaría recordar hoy aquí a las mil mujeres asesinadas en dieciséis años. Y deciros con toda la rabia de mi corazón que esto es inadmisible. Bien, como sabéis, el décimo en liepo está orientado a informar sobre diferentes políticas que se deciden en la Unión Europea y, en consecuencia, plantear una estrategia de futuro en la que se tracen acciones que aceleren el logro de la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se han hecho avances, pero el panorama general sigue siendo muy inquietante. Según la directora de Educación, Género y Trabajo del Foro Económico Mundial, Saedia Zahidi, los avances en igualdad de género se estancaron en 2018 a nivel global, al no haber aumentado la participación de las mujeres en la fuerza del trabajo. El informe global de la disparidad de género del World Economic Forum de 2018 sentencia que la desigualdad en términos de participación económica y de oportunidades de las mujeres en el mundo es abrumadora, pero la brecha de género en términos de empoderamiento económico es aún peor. En segundo lugar, vemos en este informe que las barreras educativas siguen siendo altas en algunos países, sin embargo, la brecha de género en la educación global podría erradicarse en 14 años, más rápido de lo que se pensaba. En cuanto a la salud, el informe señala que la brecha de género y la supervivencia global casi se ha cerrado. Y, por último, este informe apunta a que la brecha en la política se está cerrando más rápidamente. Las mujeres son actualmente jefas de Estado en 17 de los 149 países analizados. Hay un 18% de ministras en todo el mundo y un 24% de parlamentarias. Con esta situación como punto de partida, el décimo en Liepo se iniciará con la conferencia inaugural a cargo de doña Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad en el Gobierno de España, lo que es un privilegio para este acto y cuya presencia agradecemos profundamente. A continuación, se debatirán diferentes temas en cuatro mesas redondas. La primera mesa, titulada Políticas de Igualdad en la Unión Europea, será moderada por don Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. En esta se analizarán cuáles son sus programas en políticas de igualdad con eurodiputadas que representan los principales grupos políticos españoles. Es imprescindible conocer qué proponen y qué acciones se van a desarrollar ahora que empieza esta legislatura. No olvidemos que el 80% de las leyes españolas se discuten en Bruselas. Por eso es tan importante que la sociedad civil esté informada y participe. La segunda mesa redonda analizará cómo tratan los medios de comunicación las noticias relacionadas con las mujeres. Sabido es que las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de dirección en los medios de comunicación, lo que repercute en los contenidos que a menudo tienen un enfoque sesgado de la realidad con la mujer como personaje secundario. Para ello, contaremos con expertos periodistas que nos acercarán a diferentes puntos de vista, capitaneados por don Álvaro Rodríguez, director de Comunicación, Internacionalización y RSC de DIRCOM. La tercera mesa, moderada por don Javier Cantera, presidente del Grupo Aurent BLC, analizará Women's Board, donde empresarias, directivas y consejeras nos revelarán su experiencia profesional. Podremos conocer de primera mano su visión de la situación actual y sus propuestas para romper este desequilibrio en las empresas desde arriba. La cuarta y última mesa, Mujeres en la Unión Europea, Avances y Retrocesos, aportará las distintas visiones y actuaciones que proponen algunos países comprometidos con la equidad. Para ello, contaremos con la excelentísima señora embajadora de Finlandia, país que presidirá la Unión Europea a partir del próximo 1 de julio. La de Croacia, que tomará el relevo el 1 de enero de 2020. La de Eslovenia, país cuyo esfuerzo y compromiso se refleja anualmente. Y el excelentísimo señor embajador de Suecia, cuya política exterior se autodefine como feminista. La mesa estará conducida por doña María Solanas, directora de programas del Real Instituto Elcano. Nuestras invitadas harán un profundo recorrido sobre el escenario actual para analizar, debatir, proponer, posibles soluciones. Es el momento para que se concreten acciones que mejoren la equidad en la Unión Europea. Las conclusiones permitirán contribuir a nuestro empoderamiento educacional, político y empresarial. Esto está en concordancia con los objetivos fundamentales de la Unión Europea, que tratan de promover iniciativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, base de la democracia. Antes de finalizar, desearía dejar constancia que la escasez de mujeres en puestos de toma de decisiones en la Unión Europea provoca grandes problemas como el conocido Brexit, cuyas víctimas principales somos las mujeres. Mucho se habla de las consecuencias del Brexit, sobre todo en temas que afectan a los empresarios y a la economía de los países. Sin embargo, ni se tiene en cuenta ni se informa a la sociedad sobre los efectos tan severos que esta ruptura va a suponer para las mujeres. Según apuntan todos los datos, se prevén drásticos recortes del gasto social, abaratamiento del empleo, aumento de precios o pérdida de derechos laborales que, una vez más, tendrán mayor impacto en la población femenina. Juntas debemos luchar por los derechos de la mujer, la educación y el sentido común, porque lo que la mujer haga por la mujer nadie más lo va a hacer. Muchas gracias. Bien, y sin más dilación, cuando quieras, querida Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad. Muchas gracias. Felicidades a Giovanna Calderón por el premio que le ha dado precisamente la embajadora de Finlandia. Finlandia es una referencia para nosotros. Esperamos mucho de la presidencia de Finlandia. Las presidencias son claves para estructurar las reuniones, para darle contenido, orden del día a las reuniones, y, por lo tanto, es nuestra gran expectativa que Finlandia, que tenga unas políticas de igualdad absolutamente magníficas, resulte absolutamente provechoso para las mujeres. Es verdad que nuestra democracia es muy joven. Es muy joven. Tenemos muy poco tiempo en democracia. Pero sí nos ha permitido conocer también cuáles han sido los avances, porque partíamos de una situación verdaderamente difícil. Y, como ha dicho muy bien Giovanna Calderón, Europa es un reto y los datos están ahí. A mí me parece que una de las mejores metas que puede tener esta reunión es hacerse preguntas incómodas. Y hacerse preguntas incómodas supone, dado que las conclusiones van a ser reflejadas después, el tener un buen abstracte cara a plantear temas importantes. La Dirección General de Igualdad no está en la presidencia de la Unión Europea, con lo cual la transversalidad sigue siendo lo que ya estaba en el año 2002, 2003 y en el año 2004. Mis primeras reuniones de igualdad, cuando estaba en el Gobierno de España, se hacían en la Comisión de Servicios Sociales. Se hablaba tanto de discapacidad como de igualdad, sin ningún tipo de separación. Lo cual suponía que las mujeres estábamos consideradas un colectivo con especiales dificultades. Lo cual también es absolutamente una forma interesada de considerar a las mujeres ciudadanas de segunda. Las mujeres posibilitan que los demás tengan un tiempo extra para dedicarse a los asuntos políticos. La Unión Europea sabe que requiere muchísimo trabajo, no solamente presencial, sino también en lo que supone la preparación de las reuniones. Ahora mismo en la Igualdad está la Comisión Europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Creo que la transversalidad, y en eso tenemos autoras estupendas, en España tenemos a María Bustelo, que ha trabajado sobre la necesaria transversalidad. Cuando yo estaba en las reuniones en Europa sobre empleo, sobre emigración, no se hablaba de mujeres. Estaba en la Comisión Social y ahora mismo estaría en la Comisión Europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. La pregunta que nos tenemos que hacer es realmente cómo enfocamos el tema de las mujeres. En todos los países europeos, sin excepción, somos el 51% de la población. No es 50, eso está muy bien para Confucio y los chinos de la mitad del cielo. Pero nosotras somos el 51% en todos los países europeos, sin excepción. Por lo tanto, cualquier intento de considerarnos un colectivo como especial de dificultades va a dañar los diseños de las políticas públicas europeas, puesto que la definición no es exacta ni responde a lo que tenemos que plantearnos, que son que las mujeres aportan, aportan y no solo están en la parte de dificultad, porque la malversación máxima, es decir, que tiene especial dificultades por la conciliación cuando suponen tiempo excedente para los miembros convivientes con ellas. Preferiría que habláramos de corresponsabilidad en vez de conciliación. Sé que la Unión Europea este término no lo va a aceptar y volverá a borrar corresponsabilidad, falta de corresponsabilidad por conciliación, porque la conciliación señala a las mujeres como falta de organización de tiempo personal y falta de administración de las 24 horas del día. Cuando hemos intentado que los textos de la Unión Europea introduzcan corresponsabilidad, ha sido cambiada la palabra por conciliación. No hay ningún gesto neutro, no se trata únicamente de lenguajes. Los datos son importantes a la hora de plantearnos cuál es nuestra posición. De las 24 comisiones de la Unión Europea, 12 están dirigidas por mujeres. Son comisiones relativas a los cuidados, a la atención a los demás, a los servicios sociales. Es decir, no son comisiones que tengan verdaderamente una opinión importante. Estoy hablando de economía, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de justicia, estoy hablando también de inmigración. Solo dos mujeres presiden los grupos políticos de nueve. La secretaría general, ocupada siempre por un hombre, su nombramiento depende de la mesa del Parlamento Europeo, mayoritariamente la componen hombres, con lo cual podemos estar apelando permanentemente a la sensibilización. No se preocupen, no se van a acordar de lo que supone nuestro mérito, nuestra capacidad, puesto que el trabajo también genera lealtades y genera confianzas. Y es inevitable que las genere, es inevitable que las genere. ¿Dónde estamos representadas las mujeres en la Comisión Europea? Bien, la Unión Europea, pues el 84% de las mujeres están, son, el 84% son de asistentes parlamentarios y secretarias son mujeres, 84%. Se va a generar ahora, se va a formar la Unión Europea. El día 4 de julio se conforman los partidos políticos, perdón, el día 1 de julio partidos políticos, y el día 4 de julio ya se configura el Parlamento Europeo. Tenemos retos importantes. Retos importantes a efectos de comprometer a los Estados con respecto a temas que nos preocupan. Cuando España tuvo la presidencia europea con respecto a la violencia de género, que fuimos un país en este sentido, que en ese momento, en el año 2004, era una ley pionera, teníamos en ese momento un 32% de diputadas, ahora tenemos un 52% de diputadas en el Gobierno más igualitario de Europa, puesto que tenemos más ministras que ministros, los ministros configuran minoría, pero nunca van a ser definidos como minoría, jamás van a ser definidos como cuota. Atención a los lenguajes, los lenguajes definen la realidad y nada es neutral, lo que se apela a la neutralidad es otra cosa. Por lo tanto, no podemos ser neutrales, por ejemplo, con el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es el primer tratado que reconoce que el género es una situación de riesgo. No está hablando de género estereotipo, porque el estereotipo es una idea que a base de reproducirla se fija como definición de la realidad. Pero el concepto de género es mayor porque son deberes y obligaciones que yo tengo que cumplir por el hecho de ser mujer. El concepto de género es muchísimo más importante, a efecto de trabajar precisamente los derechos individuales. Y los estereotipos son ideas. Y yo puedo estar trabajando permanentemente en los colegios estereotipos, pero si no tengo un Gobierno donde haya mujeres, o gobiernos, por ejemplo, como el de Finlandia, como otros países escandinavos, pero el nuestro ahora mismo tiene una referencia que sirve para que esos estereotipos no se trabajen a nivel de las pequeñas escalas de saber qué son los colegios y la educación. Siempre se apela a la educación. Pero esto es como la Atlántida, se sabe que existe, pero nadie la conoce. ¿Dónde se trabaja la educación en términos de igualdad de trato? ¿Dónde se trabaja la educación en términos de que las mujeres no sean consideradas un colectivo con especiales dificultades? En las empresas todavía se habla de diversidad. Somos el 51% de la población en todos los países europeos. La diversidad está pensada para colectivos. Yo, como académica, que es mi vida civil, soy profesora de universidad, por lo tanto, perfectamente el colectivo de mujeres académicas. Pero como mujer no puedo ser encuadrada en un colectivo. Cada vez que se habla de diversidad, estamos reforzando el concepto colectivo con especiales dificultades. Y es una responsabilidad política y de la ciudadanía y de las intervenciones en nuestras comisiones europeas es plantearlo así. Yo lo he planteado en todas en las que he participado. El convenio de Estambul no ha sido ratificado aún y, a pesar de que hay 20 ratificaciones, aún introducen el género como algo que resulta complicado de aplicar. El convenio de Estambul nos habla de violencia de género, no violencia intrafamiliar. Muchos países todavía están hablando de violencia intrafamiliar, que es aquella que se produce dentro de los muros de la vivienda con las personas convivientes. Pero la violencia de género se reproduce a aquella violencia que se ejerce por el hecho de ser mujer. Cuando decimos la ley no teníamos ninguna protección específica para las chicas jóvenes agredidas por sus novios ni para mujeres maduras que se habían separado. Por lo tanto, lo que hizo España fue cubrir legalmente, en términos jurídicos, lo que necesitaba una garantía de protección. La brecha salarial es importante, absolutamente importante. Hay una directiva de conciliación, ya saben que la palabra de conciliación va a ser la reina de la casa, puesto que señala a las mujeres como responsables de la Administración de Tiempo. Pero la directiva de conciliación plantea la modificación de permisos parentales. Nosotros hemos dado un paso fundamental, siendo una democracia joven. Tenemos permisos por nacimiento y cuidado del menor. Le hemos quitado el concepto paternidad-maternidad para que todos los tipos de familias se encuentren representados. Son permisos por cuidado del menor. Obligatorio el permiso de paternidad. Ocho semanas progresivamente hasta las 16 en el 2020. Obligatorio el permiso de paternidad. Digo paternidad para que se entienda efectos de prestación, no porque se denomina así. En la Unión Europea el permiso de paternidad no establece compensación económica. Me pregunto quién puede realmente acceder a un permiso de paternidad si no hay una compensación económica. Eso es una medida versallesca. Permítame que diga versalles con todo el respeto a París y al cuerpo diplomático francés. De simulación. Si yo no estoy financiando un permiso de paternidad, estoy hablando de dos mensajes. Usted puede cogerse el permiso, en medida que usted pueda financiarse el permiso. Con lo cual, luego estamos con una Unión Europea que se pregunta ¿qué hacemos con el invierno demográfico? ¿Y qué hacemos con el reto demográfico? Si volvemos a utilizar la unidireccionalidad para hablar de las mujeres, no vamos a hablar de las políticas de corresponsabilidad y, por lo tanto, seguirán siendo ellas las que tienen la responsabilidad de tener hijos o hijas. Hay que poner las cartas sobre la mesa, como lo ha hecho la Unión Europea, sin ningún tipo de problema cuando ha hablado de las agencias de calificación, cuando ha hablado de la solvencia de calificación a la hora de saber si esas personas podían hacer frente a la deuda, cuando ha hablado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Europeo para trabajar una serie de medidas en un plazo importante. Si no planteamos a la Unión Europea que la igualdad debe estar en la dirección, ahora que se está generando y se está formando el Parlamento, un Parlamento que no goza de buena salud a efectos de representación de mujeres. Si no hablamos de garantizar de manera igualitaria el permiso de ambos progenitores, entre hombres y mujeres, seguiremos apelando a la responsabilidad de las empresas en términos de sensibilidad. Y ya saben que la sensibilidad fluctúa mucho más que la moneda en otros momentos. ¿Qué ocurre con la brecha digital? Hemos trabajado la brecha digital y hemos trabajado los permisos, pero es cierto, además, que necesitamos que la Unión Europea trabaje presupuestos con perspectiva de género, es decir, que las partidas estén identificadas en presupuestos con perspectiva de género. De lo contrario, los fondos estructurales pueden vaciar el concepto género para hablar de innovación, seguridad y justicia. Y eso es un problema a la hora de que los países puedan desarrollar medidas concretas, planes estratégicos, planes de igualdad con fondos europeos. Un problema que nos preocupa muchísimo más son las carreras estén. El Fondo Monetario Internacional, que hace unos estudios magníficos en términos de perspectivas y tendencias, nos ha planteado que en el año 2018 va a afectar a las mujeres. Hay 54 millones de puestos de trabajo en riesgo de exclusión laboral, por las exigencias cognitivas que conlleva las carreras estén. Pero nosotros podemos trabajar en digitalización también, con aquellas mujeres en este país invierte más del 55% del presupuesto, según la última encuesta de hogares que he revisado, en la educación de hijos e hijas, presupuesto familiar. Por lo tanto, las chicas no pueden estar en una entrevista de selección donde, gracias a la ley de igualdad, se consideró discriminación directa cualquier alusión a sus expectativas maternas. No queríamos dejar en absoluto que alguien interpretara, no queríamos que interpretaran. Discriminación directa, artículo 1 de la ley de igualdad. Es de las pocas cosas que ha podido aplicarse, porque las chicas jóvenes se han denunciado en el contencioso administrativo y a día de hoy a 416 mujeres han logrado vencer eso. 416 jóvenes que no han aceptado ser tratadas como ciudadanas de segunda. Un currículo es una inversión, en tiempo y en dinero. Y no necesito que nadie me plantee una cuota ni estar en un programa de diversidad empresarial, puesto que, insisto, somos el 51% de población en todos los países europeos. Bien, 54 millones de puestos de trabajo se están en riesgo de exclusión laboral. Podemos trabajar, como dice la Unión Europea, y es algo más fantástico, en proyectos de innovación digital. Para aquellas chicas que han hecho grados en ciencias sociales y que perfectamente con un buen reciclaje pueden trabajar en digitalización en realidad aumentada, co-creación, programación. Lo podemos hacer y tenemos que invertir en ello. Pero esos 54 millones de personas, ¿a cuánto asciende la cuota de mujeres que puede quedarse fuera? Y aquí, si hay un tema de cuota, 26 millones. Un 11% se quedarían fuera. La Comisión Europea alertó de las faltas de profesionales y necesitan un millón de perfiles en el año 2020. Esa es nuestra lucha y tenemos que estar, por supuesto, en las comisiones de empleo y en las comisiones de innovación. Y hay que pedir cuentas después a efectos de que se trabaje directamente para abordar una estrategia de igualdad en la Unión Europea. Una estrategia de igualdad sería, en términos de pedir que se aprueben directivas, una directiva que lleva congelada, como la directiva de Consejo de Administración. Cuando empezó esa directiva yo sabía que iba, así como la directiva de conciliación, rápidamente. Porque hay que facilitar que ellas concilien, ellas animar a los hombres, animar. Con permisos de paternidad no financiados al 100%. Por lo tanto, los ánimos tienen que ser a efectos casi de grupi. Y si tenemos un horizonte digital por concretar con blockchain, con ciberseguridad, con big data, si tenemos dificultad para que las mujeres jóvenes en las start-up, en las rondas de financiación económica, crean en su proyecto, hay que pedir que la Unión Europea trabaje de una manera seria. Los consejos de administración es algo que no se va a ceder. No se va a ceder. Te aportan todos los capitales fundamentales en las sociedades contemporáneas del siglo XXI. La red, una enorme red de solvencia y una enorme reputación personal. Eso no se va a ceder. Por lo tanto, plantémonos trabajar donde podemos realmente conseguir, al menos, superar algunas dificultades. Tenemos que atraer inversión para las mujeres STEM, pero también para las mujeres que han hecho trabajos de ciencias sociales que con una digitalización progresiva pueden ponerse al día. En sus países, como en el mío, muchas mujeres jóvenes están en el sector de servicios, en el sector de la hostelería, en el sector del comercio. Tenemos una inversión de los familiares para acreditar en términos de cualificación e idoneidad a esas mujeres en los puestos de trabajo y luego tenemos una oferta de trabajo llena de perjuicios a pesar de los departamentos de calidad y excelencia. Y, como mucho, se atreven a hablar de diversidad. Bien, en España no tenemos mejor situación con respecto a los consejos de administración, pero tenemos un Gobierno que apostó con respecto a las políticas de igualdad, como lo hizo en el año 2004-2008. Y, por supuesto, donde se está tratando de eliminar el sexismo, creo que es importantísimo lo que ha planteado el Consejo de Europa. La recomendación sobre el sexismo es magnífica, no es una casualidad, son personas expertas que llevan muchos años trabajando, expertas en género, no en justicia, diversidad, en género. Por eso la recomendación se la recomiendo a la par, encarecidamente. Es de lo mejor que he leído del Consejo de Europa sobre el sexismo, porque da unas excelentes atribuciones. En España, donde tenemos un ejemplo para futuras generaciones, lo que queremos es que la ciudadanía no sea un trato de favor, donde nos entiendan en función de la sensibilidad, donde nos llamen capaces y donde apelemos a las puertas llamando. No, estamos dentro, no somos invitadas, habitamos por pleno derecho y se lo debemos a muchísimas mujeres que antes han concedido el valor de que la igualdad de trato y consideración pasa porque nadie me tenga que permitir estar y mucho menos por mi parte agradecer estar cuando me corresponde como ciudadana de primera. Gracias. Pues muchas gracias y mientras despedimos a nuestra secretaria… No, no hace falta que… Sí, no te preocupes, no, por favor, no te vayas de la mesa. No, que te vamos a dar un regalo. Pues podéis ir cambiando y que venga la siguiente mesa, por favor. A ver…